Silva, Baby Q, peso 478 kilos, defiende el Estud, Look, Look. Número 2, Galeao, carga 60 kilos con Everton Rodríguez, entrenador al CID desde Los Santos, criador Estud Gaeta. Galeao, peso 544 kilos, defiende a la caballeriza Gaeta. 3, Descocado, carga 61 kilos con José María Silva, entrenador Walter Baez, criador Cazupá. Descocado, peso 450 kilos, defiende el Estud Patria Blanca. 4, Intratable, carga 60, Estud Vida Nueva. 7, Don Pepín, carga 61 kilos con Federico Piris, entrenador Leonardo García, criador José Maizo. Don Pepín, peso 440 kilos, defiende al Estud, Los Berto. Número 8, Gush, carga 54 kilos con Martín Dávila, entrenador Jorge Daluz, criador Santa Rita da Serra. Gush, peso 476 kilos, defiende al Estud de Titánico. Número 9, Robinson Crusoe, carga 60 kilos con Fabio Guedes, entrenador al CID desde Los Santos. Número 10, Decisivo Boy, carga 54 kilos con Carlos Suárez, entrenador Facundo Santesteban, criador a las Los Zapamates. Decisivo Boy, peso 480 kilos, defiende al Estud Macuca. Comparación, Uruguay Grupo 2, 2.400 metros, todo caballo peso por edad, sin descargo para los aprendices. Apuestas, ganas. Largaron el Gran Premio Comparación, Uruguay Grupo 2. Sale por el medio del número 7, Don Pepín, a sacar cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue por el lado de este número 10, Decisivo Boy. Tercero en el medio, el número 5, Submambo. Cuarto, ubicación en el 6, Piscos Auer. Cruza el espejo por primera vez a un cuerpo y cuarto, viene accionando por el lado interior. El número 3, Descocada, medio cuerpo y nueve, Robinson Crusoe. 25, 21, los primeros 400. Estar en el codo del ferrocarril. Al frente, el número 5, Submambo en el medio. Mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja. Lo sigue por el lado interior. El competidor número 7, Don Pepín. Persigue el número 7, Don Pepín. Tercero ubicación a cuatro cuerpos, viene corriendo y por el lado exterior, que se coloca a dos cuerpos y medio. El número 10, Decisivo Boy. Cuarto ubicación en cuerpo y tres cuartos. El número 6, Piscos Auer. A medio cuerpo por el lado interior. El número 3, Descocada, medio cuerpo. El número 8, Gossha, un cuerpo y cuarto. En el medio, el uno, Baby Q. Tres cuartos de cuerpo, el nueve, Robinson Crusoe. Más atrás, el número 2, Galea. Más atrás, el cuatro, Intratable. Continúa el frente, el número 5, Submambo. Cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue el número 10, Decisivo Boy. Tercera ubicación, por el lado interior, el competidor, Don Pepín. Cuarta ubicación, por el lado exterior. Viene ganando posiciones, el competidor número 8, Goss. Primera milla, 1-42-01. Continúa el frente, el número 5, Submambo. Mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja. Lo sigue por el medio, el competidor número 6, Piscos Auer. Por el medio se filtra el 3, Descocado, ingresaron. El número 6, Piscos Auer, se fue. Y estiró tres cuerpos y medio de ventaja. Van a enfrentar los últimos 240 metros finales. El 6, Piscos Auer. Varios cuerpos de ventaja. Al segundo puesto, el número 2, Galeaun. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!